Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Manuel Ignacio Ruiz González. ¿De dónde viene? Yo soy de aquí, de la localidad Rafael Uri Uribe. ¿Qué junta? De la Junta del Barrio Sosiego Sur. ¿Qué cargo tiene? Yo era el presidente. Actualmente estamos en el proceso de elecciones. Soy afiliado en este momento. ¿Usted es delegado? Hicimos elecciones el pasado 2 de octubre y mi comunidad me eligió como delegado a las juntas. De acuerdo. Antes de hablar de por qué estamos aquí, en este sector de Gustavo Restrepo, cuéntenme por favor un poco sobre la dinámica comunal en su territorio. ¿Dónde queda ubicada? ¿Cuántos afiliados? ¿Qué características tiene el sector? Listo. Nuestra junta está ubicada, o nuestro barrio está ubicado entre la carrera décima y la carrera once. Y la avenida Primero de Mayo, o sea, 22 Sur, y la 27 Sur. Tenemos actualmente 197 afiliados. Y es una comunidad muy activa desde el punto de vista comunal. Hacemos muchas actividades respecto a lo que tiene que ver con la niñez y el adulto mayor principalmente. ¿Hace cuánto usted participa o lidera procesos comunales en el territorio? Desde el año 2016. De acuerdo. Que llegué a la parte comunal. Antes no estaba en la parte comunal. Llegué en el 2016 y actué como presidente hasta hace unos meses, hasta agosto, que la ley nos permitió por el periodo de la pandemia. De acuerdo. ¿Y cómo fue esa experiencia? Antes conocía el tema comunal, no lo conocía, y cuando llegó, ¿qué aprendió? ¿Qué le dejó ese proceso? No. Yo nunca había participado en los procesos comunales. Para mí fue una experiencia sobre todo de encontrarme en comunidad, de conocer mis vecinos, de adelantar procesos de integración, adelantar procesos de muchachos que estaban yendo por mal camino. Y a través de la Junta entendí que se podía lograr acceso a las entidades, sobre todo con la parte de seguridad que lo tenía. Estaba preocupante, pero recibí el apoyo de la institución como Policía Nacional y de las entidades como tal. O sea que es una integración la parte comunal. Y digamos a nivel de organización de comunidad, ¿qué dificultades presenta? ¿Fortalezas en el territorio? Sí encontré mucha deficiencia. Aquí hay un problema. Dejan a los pensionados, a la gente adulta, para que actúen en esas partes como comunales. Hay muchas deficiencias, sobre todo desde el organismo regulador, porque no hay capacitaciones, no hay acompañamientos. Ese es el principal problema que encontré. Desconocimiento de la parte comunal. De acuerdo. ¿Y fortalezas del territorio? Fortalezas. Como lo decía anteriormente, si el directivo comunal le abre puertas a las personas, las instituciones atienden a la parte comunal. Esa es una fortaleza que tiene lo comunal, que se puede hacer gestión desde la organización comunal. De acuerdo. Usted me hablaba que desde el 2016, bueno, hasta hace poco fue presidente. La pandemia fue un tema de sorpresa. A la sociedad en general, en el mundo nos afectó. Se llevó muchos seres queridos. ¿Cómo fue ese impacto en su territorio? ¿Qué les afectó? ¿Qué ocurrió? Sí, el impacto fue grande porque en mi territorio hay mucho adulto mayor. En el barrio se destaca porque hay mucho adulto mayor. Se nos fueron varios, varios, varios vecinos. Entonces, fue muy difícil reunirnos por ese punto. Hubo mucho miedo por el tema que estaba sucediendo. La pandemia nos afectó para el trabajo. ¿Y cómo volver a reconstruir ese tejido social que se fue, que se perdió, que se fracturó? En eso estamos. Ahorita al elegir la nueva junta nos dedicamos a ese proceso. Volver a encontrarnos fue lo principal. Ya nos estamos dando la confianza de volvernos a encontrar y vamos a hacerlo. Es decir, vamos a retomar otra vez nuestras labores. De acuerdo. ¿Retos de su organismo comunal en el territorio? Retos. El tema de seguridad. El tema de seguridad es un principal reto para nuestra comunidad. El otro tema es organizarnos en los muchachos nuevamente, otra vez retomar esos temas y crear actividades culturales y deportivas y recreación para el barco. La cuestión me habla de los jóvenes. Inicialmente me decía que una de las dificultades era eso, que los adultos mayores se tomaban los espacios, pero que a veces los jóvenes no participaban. Sin embargo, aún así, muchos organismos comunales les abren las puertas a los jóvenes y no participan. ¿Cómo hacer para que realmente haya una articulación entre esa generación de adultos, de jóvenes, para que, por supuesto, trajen por la acción comunal en los territorios? Nosotros estamos creando escuelas de fútbol, escuelas de básquetbol. Estamos haciendo actividades deportivas, que hemos entendido que es como la forma y la puerta de entrada de los jóvenes a la parte comunal. Y los integramos en ese tipo de escuelas y los invitamos a que hagan parte de la Junta. Entonces, lo están entendiendo de esa manera y nos estamos integrando. Yo creo que es la actividad propicia para hacer eso, que los jóvenes se comprometan con la parte comunal. De acuerdo. Y desde su punto de vista, ese acompañamiento institucional, tanto del segundo nivel, las o juntas, del ente que recibe ese comunal y de PAC, durante el periodo que usted fue presidente, cuál fue, si fue el correcto, si lo acompañaron, o de pronto tuvo debilidades o fortalezas en el tema. No, el IDEPAD, yo creo que ese es el punto más débil que tiene la institución. El acompañamiento no es el ideal. Se dedican solo a revisar, pero no se dedican a promocionar. Es decir, acompañamiento. Yo creo que la entidad debe dedicarse más al acompañamiento, a la capacitación. Eso falta de parte de la institución. Hay muchas ganas, hay muchas ganas de la gente trabajar, porque es una entidad loable, pero yo creo que la institución le hace mucho falta eso. De acuerdo. Venimos acá al barrio Gustavo Restrepo. ¿Qué actividades estamos realizando el día de hoy? Hoy estamos haciendo la subsanación de las planchas presentadas para la elección de las o juntas de la localidad Rafael Uribe, que se celebrará según el Tribunal de Garantías el 16 de octubre. Cuénteme por favor un poco cómo fue esa experiencia, porque hasta ahora, ahorita Bogotá se encuentra en la emergencia comunal. De las 20 de sus juntas, 17 ya tienen dignatarios, muchas no los tienen completo. Kennedy en Gatiba hicieron elecciones, pero no se las validaron. Rafael Uribe tiene temporales. Fede Bogotá también tiene una debilidad en el sentido de que no pudo convocar a todos sus afiliados porque no estaban en los autos de reconocimiento. ¿Cómo ve este tema aquí en Rafael Uribe y cómo ha sido ese proceso de elecciones? Mire, el principal problema es del Instituto del IDEPA. ¿Por qué? Muchas de las juntas hicimos elecciones el 28 de noviembre, como lo dijo el ministerio. Pero resulta que el IDEPA por alguna circunstancia empezó a resolver esos casos a partir de abril, cinco meses después, y a muchos les dijo que se habían hecho cosas mal. Y llegamos a junio subsanando, subsanando y subsanando. Entonces yo creo que el principal inconveniente del IDEPA. A hoy tenemos apenas ocho juntas de 106 con autorreconocimiento. Hace un mes teníamos como 53. Entonces es un problema de la institución, porque muchas juntas hicieron su actividad de elecciones, pero la institución no estuvo atenta al proceso. ¿Cómo hacer para replantear eso, para mirar esa debilidad como una oportunidad de mejora y de cambio? Yo creo que la dirección del IDEPA debe estar más al tanto de la situación. Dejó en sus referentes que hicieran las cosas y no... El instituto se apoya en que no había contratación, pero las comunales no podemos vivir de eso. No podemos esperar a que haya una contratación. Entonces deben de haber planes de contingencia para esos casos. De acuerdo. Usted, cuando ingresó al gremio comunal, ley 743, saliendo ley 2166. ¿Qué impacto tiene esa normatividad comunal en su territorio y a nivel nacional? Mire, yo participé en el proceso de reglamentación de la ley 2166 y me di cuenta que eso no... Nos invitaron a los comunales, pero no nos atendieron, primero. Y también encuentro con un grupo de amigos que hemos analizado la 2166. Es una copia de la 743. Yo creo que han faltado muchas cosas. Por ejemplo, el tema de libros. Ahorita que estamos en el proceso de elecciones, para mí como comunal ya lo planteé, el tema de libros se debe de acabar como participe para las elecciones. Porque el tema de libros lo están cogiendo los políticos para llevar gente para los procesos eleccionarios y para conseguir base de datos. No más, para eso no salve la decisión en el libro. ¿Pero cómo contrarrestar eso? ¿Cómo eliminar esas situaciones? ¿Qué soluciones brinda usted o puntos de vista? Cambiando esas cosas. Que las elecciones se hagan, por ejemplo, que las personas que viven en el territorio se inscriban y participen para el proceso eleccionario y no necesariamente tengan que estar inscritos en una junta. Con eso veamos el proceso del libro que es muy engorroso. Muchos de los problemas que tienen las juntas por sus problemas de elecciones o eleccionario es el libro de afiliados. La depuración de un libro es lo más tedioso que existe. Entonces, yo creo que la solución es cambiar esa situación. El libro hay que desaparecerlo y establecer otros parámetros para la elección. De acuerdo. Con referencia a la propuesta que usted genera, tengo entendido que usted es el candidato de la plancha número 3. ¿Qué cargo va a aspirar? Presidente. De acuerdo. Y en ese momento usted no tiene autor de reconocimiento, pero aún así va a participar. Cuéntenme el motivo, concepto jurídico, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué pasó? Nosotros hicimos elecciones el 28. Pero el IEPA se demoró. Después nos dijeron que subsanáramos. Sussanamos una vez. Sussanamos la segunda vez. Y al final dijeron que nos servían y obligaron otra vez a hacer elecciones. Ya las hicimos nuevamente. Por esa demora es que no tengo el autor de reconocimiento hoy en día. Pero de acuerdo, pero usted va a participar. ¿Qué concepto le dijeron que va a poder participar? Hay un criterio de más de 33 juntas que apoyan la plancha 3 donde yo estoy encabezando. Y el criterio es de participación. Si vamos a hacer una elección de las juntas, que ojalá todas las 106 juntas tuviéramos el autor de reconocimiento. Y si no todas, también miramos el artículo 37 de la ley 2166 que dice que la condición del dignatario nos la da el órgano competente, o sea, mi comunidad que me elige. Y me normaliza el IEPA. Entonces nosotros consideramos las 33 juntas que estamos en la plancha 3. y nuestro criterio es que podemos participar antes del 16 que nos salga el autor de reconocimiento, porque ya hicimos todo el proceso. Entonces estamos en el proceso. Pero ya tengo la calidad porque así lo establece el artículo 37. De acuerdo. Con referencia a la dinámica del territorio, cuéntenme un poco, por favor, las juntas, qué debilidades o fortalezas hay aquí en el sector de Rafael Uribe. Hay muchas. Yo creo que hay apatía a participar en la parte comunal. Hay apatía desde todos los puntos, porque no ven que los recursos lleguen a las comunidades. Entonces dicen, aquí por ejemplo, hay algo de presupuestos participativos, las personas participan, eligen sus presupuestos, eligen sus obras, y las ejecutan otras personas que no son de la localidad. Y en muchos casos priorizan eso políticamente. De acuerdo. ¿Y cómo mejorar que desde su plan de gobierno, a 5, a 10 años, si usted fuera presidente de las juntas, ¿qué promovería en esas gestiones? Mire, partamos desde el gobierno nacional. El actual presidente de la República ha hecho una propuesta que va a empoderar a las juntas de acción comunal. Una de las propuestas del presidente actual es que las contrataciones a nivel local deben de hacer las juntas de acción comunal. Esa es una posibilidad que tenemos nosotros actualmente, pero para eso debemos de capacitarnos, porque son recursos, hay que ejecutar recursos públicos. Ese es un principio que tenemos desde las juntas que liderar para que todas las juntas tengan la capacitación, se empoderen, y podamos que los recursos se ejecuten de la mejor manera. Esa es una de las debilidades, lo que se acaba de manifestar, de nosotros los afiliados comunales. Nos gusta señalar, culpar al vecino, es que el tema de la basura es su problema, no el mío. Pero resulta que internamente mi organización está hecho un desastre, y lo vemos aquí en Bogotá con el tema comunal. ¿Qué decirle a ese afiliado comunal para que cambie ese chip, para que tenga otra mentalidad propositiva? Por supuesto, siempre cuestionando con argumentos, con soportes, pero también aportando nuestro granito de arena al tema comunal. Sí, miren, la participación activa de toda una comunidad es la que mejora todos los procesos. El ejemplo de mi comunidad es claro. Nosotros teníamos muchos problemas de basuras, muchos problemas de seguridad. Nos unimos, entendimos que si estábamos unidos, ayudábamos mucho. Nos unimos en cuanto a seguridad colocando cámaras, alarmas. En cuanto al parque, nos empoderamos del parque con torneos. Nos tomamos el parque, invitábamos a las personas a que no utilizáramos nuestro parque, y así fue como nos empoderamos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo lo logramos hacer? Uniéndonos todos, y teniendo conciencia cívica y cultura, porque es que muchas personas no han entendido ese proceso. Cultura ciudadana, para que todos podamos hacer un mejor barrio. Me aconsejé al inicio de la entrevista, me decía Wilson, yo inicié en el 2016, en este momento ya no soy presidente, pero voy a seguir trabajando en la acción comunal. Hay dignatarios o líderes comunales que creen que un auto de reconocimiento es el que hace al comunal, es el que le da el empoderamiento, pero en su caso, donde usted dice, mire, yo ya hice mi proceso, empodero a otro para que siga mi labor. ¿Qué decirle a ese afiliado comunal, ese ciudadano del común, que quiere llegar al gremio comunal y que sí, por supuesto, quiere trascender más allá de cualquier autorreconocimiento que diga el ente de control? Mire, nosotros en las elecciones que tuvimos en la asamblea previa de elecciones, manejamos el tema de la siguiente manera. Nosotros como comunidad debemos de actuar unidos. El hecho de que hoy estemos eligiendo una junta a unos dignatarios no quiere decir que seamos los que mandamos en la junta. Para nosotros en nuestro barrio la junta somos todos. Tenemos que empoderarnos. Si un afiliado nuestro o así sea una persona que recibe en el barrio se da cuenta de que está pasando algo, nos avisa a todos. O sea, actuamos todos. La calidad de dignatario la tenemos porque nos ordena la ley que seamos dignatarios o que tenemos que tener una organización, pero estamos actuando unidos. Y así debe ser como debe funcionar la parte comunal. Unidos. No como presidentes que llegan y se creen que es el dueño del salón. No. La idea es que tenemos que trabajar al unísono todos. De acuerdo. En el país somos 8 millones de afiliados, 65 mil organismos de acción comunal, incluidas 1.400 asojuntas, 38 federaciones departamentales. ¿Qué decirles de su experiencia, de su conocimiento aquí en la localidad de Rafael Uribe para que sigamos gestionando y haciendo acción comunal en nuestros territorios? Mire, eso con las cifras que usted acaba de darnos, uno podría pensar que podríamos hacer muchas cosas, desde el punto de vista político, político, entendiendo la política en bien de las comunidades. Pero no nos unimos. Entonces es claro que tenemos que empezar a hacerlo. A ver así un horizonte igual que es la comunidad. Y si lo entendemos de esa manera, podemos darnos cuenta que podemos lograr grandes cosas. Primero, lograr personas que, líderes locales, y empoderarlos, como comunales. A nivel departamental hacer lo mismo. Y a nivel nacional, qué bueno que la parte comunal tuviera un congresista ahí, que los consejos tuvieran desde el punto de vista comunal, como representación comunal, una representación. Pero con las cifras que tenemos, no lo hemos logrado porque no somos capaces de entender. Desde la Aveduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube, y agradecemos tan importantes comentarios.